3 de julio, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la pantalla de Canal 9, primer flash informativo en esta jornada de miércoles. Vamos a comenzar este flash, como decíamos, actualizando el estado del tiempo en la ciudad de Río Gallegos. El Servicio Meteorológico Nacional nos marca 2 grados 3 décimas bajo cero, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la humedad del 85% y casi no hay viento. Direcciones variables a un kilómetro en la hora, la máxima para el día de hoy, cero grados. Y si hablamos del tiempo, vamos a presentarles las placas que presentaron desde el Servicio Meteorológico Nacional y tiene que ver con una alerta por temperatura extrema de frío en la provincia de Santa Cruz. Frío extremo en todo lo que es la cordillera, ahí vemos marcado con rojo. Y en la zona sur de la provincia, frío también para este día hasta las 6 de la tarde, perdón. Tenemos otra plaquita que es alerta por viento, esto sí incluye a toda la provincia de Santa Cruz, salvo la cuenca carbonífera. Y el calafate, alerta por viento también, como marca la placa, hasta las 0 horas, hasta las 23.59. Nos vamos a la información porque en el día de ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria aquí en la legislatura de la provincia donde se trataron diversos temas. Entre ellos se aprobó la emergencia climática. Otro de los temas que se trataron fue la renuncia de la legisladora Iris Rasguido, quien asumirá en la presidencia del Consejo Provincial de Educación y también la modificación en la orgánica del Tribunal de Cuentas. Sobre esto pudimos conversar con Fabián Leguizamán. No, creo que era lo fundamental, la herramienta que necesitaba el gobierno para poder ayudar al sector, un sector que realmente no lo viene pasando mal y necesitábamos que este instrumento legal pueda ya ponerse en función a fin de poder empezar a brindarle más allá que se viene haciendo, pero creo que te da un contexto diferente para poder ayudar de forma más rápida. Gobernador, ¿qué respeto tiene ante la presentación legal que hizo el diputado Chazú? No, un cachivache jurídico. Sabemos que primero que no lo hizo en un juzgado, mintió, lo hizo en la fiscalía. Y bueno, nosotros estamos esperando para la contestación. Sabemos que no tiene asidero y que en realidad la idea era salir y hacer mediática su posición. Y bueno, fue un poco lo que logró estos dos días, salir en todos los medios planteando una denuncia que cae en saco roto porque no tiene sustento legal. Pero más allá de eso, creo que lo importante era poder llevar adelante esta sesión, más allá de ese inconveniente que nosotros tuvimos, y poder sacar esta ley que para nosotros, la ley Quirinto, nos significa muchísimo. Y es algo que nosotros veníamos justamente planteando hace muchísimo tiempo, en algún momento desde la oposición y hoy desde un lugar que entendemos que teníamos la responsabilidad como mayoría legislativa de llevarlo adelante. Hubo críticas de la oposición con respecto a estas modificaciones. ¿Por qué tendría que modificar? ¿Por qué se modificó puntualmente? ¿Cuáles fueron los puntos a modificar precisamente que se aprobaron? No, creo que en principio tiene que ver con los mandatos. Creo que a la democracia el hecho de que no existan mandatos hasta la jubilación como existían acá, que realmente no ayudan. Entonces me parecía que esta modificación que se hacía de la ley creo que era muy importante, donde la alternancia valora la democracia, la sustancia de una forma importante. Y bueno, en eso creo que cambiar esto es importante. Y sobre todo teniendo que este cambio depende de la legislatura, le da un papel importante también a esto. Y fundamentalmente, si a mí me preguntan un artículo que creo que es muy, pero muy importante, es el hecho de empezar a plantear un tribunal de cuenta legitimizado de la transparencia, de la honestidad, de la decencia. Creo que esto es lo que le ha faltado durante mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado durante muchos años en este municipio. Más de 30 años que en los municipios no han rendido cuenta y esto lógicamente se va a terminar. Y sabemos que va la judicialización. Creo que esto es un hecho concreto donde se establece este cuestionamiento, justamente este artículo 5. Pero nosotros entendemos que era la manera de poder blanquear y empezar a trabajar desde cero. Y realmente planteándole a la sociedad un organismo de control como corresponde. Finalmente se aceptó la renuncia de Iris Rasguido como diputada provincial. ¿Adriana Nieto asumiría la primera sesión cuando retone en el 15 de agosto? Va a depender la justicia. La justicia hasta ahora cuando ha sido para nosotros ha sido lenta. Esperemos que sea rápida, podamos contar con nuestro diputado porque fue elegido por el pueblo y esperemos que pueda estar sentado porque eso a nosotros nos generaría en esta situación que nosotros tenemos dentro de la legislatura, en una paridad tan importante que existe, un perjuicio más que importante. ¿Qué genera ya la designación aprobada de Gabriela Castro como presidente del Tribunal de Cuentas? No, bueno, ella, como fue la aprobación que se hizo a través de la Cámara, era la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, pero hoy le deseo realmente que le vaya muy bien. Fue la elegida por el gobernador y entendemos que debe tener la capacidad que se necesita para estar en ese lugar. Así que, bueno, acompañarle y desearle lo mejor. Y en este 3 de julio le mandamos un afectuoso saludo a todos los locutores y locutoras que están celebrando su día. Nosotros le ponemos punto final a este flash informativo, nos reencontramos dentro de una hora con más noticias. ¡Gracias!